Y si volviera a verte una mañana Desocando la flor de algún silencio Desataría el torrente de tus miedos Y en tu pobre ilusión, desesperanza Y pintaría tus sueños de color El oscuro marrón de la nostalgia Porque yo sé que no me has olvidado Que son puñales negros los recuerdos Me van ensangrentándote los dedos Cuando buscas asir a aquel pasado Ese pasado intenso se escondió Tras los muros del sol Acobardado ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú no me contestas nada Y lentamente vas bajando la mirada Si la culpa se te ría carcajadas Y te alejas de mí Abandonada Pues de tanto querer y no entender Me dejaste en la piel Sabor a nada Como se siente el frío del momento Es ver solo tu sombra en las paredes En cuanto que has perdido lo que quieres Y tu sueño mejor quedó incompleto Detrás de tanta culpa que asumí Aprender a vivir en lo correcto De más está decirte que fue el tiempo Quien fue ratificando las razones Para no confundir tus emociones Le respondo a tu voz con mi respeto Me marcharía hacia el centro de un adiós Que antes de que nació Ya estaba muerto ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú no me contestas nada Y lentamente vas bajando la mirada Si la culpa se te ría carcajadas Y te alejas de mí Abandonada Pues de tanto querer y no entender Me dejaste en la piel Sabor a nada Te 911 Savión Sin Sabor Sin Sin Sen Gracias.